Este negocio es un negocio familiar, en ese año empezaron la ingeniera Karina Hidalgo con el señor María Romero, su socia actual. Ellos empezaron en las calles, en su archivo y entre los ríos y el Meraz. Era un local muy chiquitito, con una mesa y cuatro cifras. Vendían chicharrón con chifras. Todavía no se hacía golón en esa época. Y allí poco a poco los tiendas fueron pidiendo a los dueños, a los propietarios, en Bolón. Entonces de ahí nació ya siempre en Bolón. Solo se bebían los chifres, el chicharrón y los polones. En esa mesita y cuatro cifras que había. Luego, en vista de que querían más espacio todavía, porque ya fue creciendo más negocio, en el pasar de los años se cambió el Bolón Centro a media cuadro. Desde la misma calle de 2.000 y 2.9. En el mismo sector no salía. Hasta que ya hace aproximadamente unos siete años, se vio la posibilidad de adquirir este local, que antes que era una casa abandonada, y se la convirtió en un operador a Bolón. En esta esquina de esmeraldas y rociano. Se la reconstruyó. Se compra aquí ya. Ya estos productos. Entonces ya pues, de ocho años para acá, es lo que es ahora Bolón Centro. Ya está reconocida en el mercado, ya saben que quieren, se venden los colones. Y otras especialidades más, como tigrillos, que es el segundo plato que más se vende acá, que más se vende. Y el bistec, el bistec de carne. Y hay otros platos, como son tortillas de verde, corviches, mochines, bollos, fumitas. Tenemos platos en la casa también, como pescado frito entero, corvinas enteras fritas, de todos los tamaños, para todo bolsillo. Y también tenemos ceviche de camarón, arroz con camarón, camarón al anillo, que es muy delicioso. Son seco de pollo, seco de chano, son cuatitas. Que considero que hay dos factores importantes aquí en Bolón Centro, que ha prevalecido muchísimo. Es la constancia y el amor en la preparación. La constancia y el cumplimiento. Desde que ya nosotros estamos aquí a las cinco y media, el personal, ya a las seis, ya está listo. Cualquier volato que sea de venir, todos los días. No cerramos ni un día. Sea feriado, sea... que no... ya se termine la temporada escolar. Inclusive vienen en la temporada de la sierra, vienen los... vienen clientes de la sierra. Bastantísimos clientes de la sierra. Y extranjeros que vienen. Ellos nos ven por la página web de Bolón Centro, por el Facebook y el Twitter. Y ellos nos ubican con la dimensión, le daría atención y ya dan al mismo momento.